Que ya, hoy se va, hoy se va de aquí de Estapalapa, el huevo mi mai, y se va escoltada por esa Suburban que están ahí Eh, cuidan más a la Copa del Mundo que a la jefa de gobierno, Clara, Clara Brugada, llegan en una combi mi mai En una, en una panel, güey, no tienen ni ventanas, como inmigrante la traen en una panel, pero la Copa del Mundo, cuatro Suburban para escoltarla mi mai Que hola, esa bandita que trae esa, bienvenidos a un vidazo más, aquí en su canal con certificado de humildad Nos encontramos en el mero barrio, en Santa Cruz, me llegó algo, aquí en el meditito de Estapalapa Y vean nada más que ventazo nos trajeron el día de hoy, hoy está echándose el rol, está aquí la Copa del Mundo mi mai Está la mismísima Copa del Mundo, la original, eso queremos creer va mis santos, que es la original, la que está aquí Estuvo aquí en Estapalapa dos días, eh, creo que nunca había llegado la Copa del Mundo a estas zonas Y hoy aquí estamos y vamos a verla, a verla un poco de cerca, eh, lo más que nos podamos pegar a ella Y a cotorrer con la bandita que viene aquí, que es un chingo Eh, ayer domingo estuvo y me imagino que estuvo atascado de gente Y hoy que es lunes, mira mis santos, hasta donde se ve la banda Y para el otro lado hay un poco de actividades Primero vamos a ir a echar el rol para allá, para cotorrer con la gente Y después nos vamos a donde está la Copa del Mundo para tomarnos esa fotito de recuerdo mis maiz Así que acompáñenos y hoy vamos a estar aquí desde Estapalapa Llevándoles lo más de cerca que se pueda, la Copita del Mundo mis maiz Vámonos mis santos Bueno mis santos, estamos aquí con mi comadre Luz, Esteban y Arely Que ya vienen de ver la Copa del Mundo, estuvieron cerca, ¿qué pasaba ahí? ¿Cómo está el pedo para llegarla a ver? Nos tomamos fotos, antes de entrar a la Copa te dejan tomarte, hay varias actividades en las que te dejan pasar Este, una de girar Este, puedes pasar a tomarte fotos, a ver si como dice ella Este, están los futbolitos, están muy chidos ¿Y sentiste algo al ver la Copa del Mundo de cerca? Sí, emoción, aunque no soy tan fan, pero emoción También te puedes hacer tatuajes, te dan la coca Este, y ves muy rápido, o sea, nada más te tomas la foto y ya Ah, nada más así como vas pasando Ajá, te dan un código para poder descargar tus fotos y videos Ah, le está chido, ¿no? Y ya ¿Y ustedes son de aquí de Estapalapa? Sí Y me imagino que la Copa del Mundo viene con mucha seguridad y está tapada completamente Sí ¿Cuánto creen que duraría la Copa del Mundo aquí si estuviera descubierta? Así que será, antes que se vean 15 minutos, ¿verdad? Agüevo, qué chido 10 minutos ¿Quieren mandarle saludos a la banda que nos está viendo? Hola Agüevo Mira, mis santos, aquí te dan tu plantilla Y te toman la foto para pegar el álbum Panini con tu... Con la estampita Mira, mi carnal, aquí parece que su foto es de... Como si lo fueran a meter al reclux, está bien asustado, mi carnal, ¿verdad? ¿Cómo está el proceso para la foto, carnalito? Ah, pues, primero pasas y te formas Ya después te toman tu foto y después de un rato tienes que pasar por ella ¿Te cobran algo así o es gratis? No, todo es gratis Ah, está chido ahorita vamos por la nuestra, mis santos Te regalan una coca, bueno Ah, padrino, y bien fría, eh, güey Agüevo, carnalito Está chido, mi compa salió más alegre, güey ¿A qué equipo le vas, carnal? A la América Agüevo, andas bien feliz ahorita, ¿no? Sí, sí, claro ¿Y tú, carnal? Yo al Toluca Al Toluca, güey, vamos acá, más humilde, ¿no? El equipo Sí, vamos con todas las semifinales Eso es todo, carnal Vamos, ahí se ven las semifinales Cuídense mucho, ganen chingón, banda Bandita que andamos cotorreando Estamos a punto de llegar allá A donde está la Copa del Mundo Y está chido que hay banditas Estamos en el nuevo barrio Bandita que nos topa acá Machín Que nos está felicitando por el especial Que nos pide fotos y saludos Y hay otra banda que me va a hacer Que ahí porque Nada más, creo que estamos grabando Y yo escucho acá como de ¿Este güey quién es? ¿Quién eres? ¿Dónde sale? Ándale así como mi compañero Y ya luego los ves ahí de pronto Y ya, vente, vente un video Mándame un saludo para mi canal, güey Finche banda, la mamada Pero vamos a seguirle, mis santos Vamos aquí del camino En este deportivo de Santa Cruz Me llegó algo que ¿Cuántas trifulcas no se han visto En estos campos, mis santos? ¿Cuántas amenazas de muerte Hacia árbitros no se han dado En estas canchas Y ahorita todo es paz y tranquilidad Es mucha bandita que viene En buen plan a conocer la Copa del Mundo Mira, ahí al fondo se ve un DJ, mi May Aquí hacen la pachangona en grande Y cada vez nos vamos acercando más A donde está la deseadísima Copa del Mundo Y ya estando ahí Al parecer tenemos que esperar Bastante tiempo Para podernos tomar esa potito Con la Copa del Mundo La original Se dice que es la original Ahorita ya veremos Y a la gente que está ahí A los que están ahí encargados Les preguntamos No, el Chile, el Chile ¿Es la original o no? Yo creo que no, mi May Aquí nos tomamos a la bandita ¿De dónde vienes, tú? ¿De dónde vienes, carnal? De aquí, de la Vicente Ah, güey, o vecino, ¿no? Vecino de acá, güey Ese es todo mi canal ¿Y ustedes? Del CETIS Del CETIS ¿De cuál CETIS, güey? De 153 ¿153? ¿Se fueron de pinto? ¡Qué culeros, la neta! No, salimos a la hora que era Saltaron dos clases Para venir aquí a la Copa del Mundo, ¿no? Yo sí pedí permiso Ah, güey, carnal Oigan, ¿ya pasaron a la foto De la Copa del Mundo? ¿Qué tal? ¿Se siente emoción, güey, al entrar ¿O qué sintieron, la neta? Sí, pero la foto salió bien culera No, ma, a ver tu foto Enséñanos tu foto, güey ¿Quién tomó la foto? A ver Ah, mira Mira, todos salieron tragando camote No, ma, che, vuelvas a formar El chile se quedó culerona, ¿eh? A ver, ¿quieres mandarle saludos A la banda que nos está viendo o qué? No, pues A la morrilla que te gusta, carnal Un saludo ¿Está bien? No, a ver, tú Ven, ven, Adrián, ven Declarale tu amor a la morrilla que te gusta Ahí del Cetis Mira, pero quítate el cubrebocas Que va acá Que te traes con qué, mi canal ¿Cómo se llama la morrilla que te gusta? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama? Hay varias Hay una de la que te guste más, güey Es el momento para que le declares tu amor, mi madre No, sí, es un hombre No, ma, que Sí, es de cosmetología ¿De cómo? Cosmetología Cosmetología, comadre Cosmetología Si ves que te ve con harto amor, güey, este carnal Cuando vas pasando Te lo hubieras invitado acá A ver la Copa del Mundo, mi madre No, no quiso ¿No quiso? O sea, huevo, carnal ¡Canté chido, güey! Ya nos tomamos la fotito con el buen Octavio ¿Cuál es tu labor aquí, carnal? Este, organizar a la gente Que no hagas desorden Si hay gente que es acá Como que le vale madre las reglas Y hacen lo que quieren, ¿o qué? Sí, de hecho ayer casi me linchan No, porque a ver Cuéntanos la historia, cuéntanos la historia Es que estuvo cañón Porque, este Mucha gente no sabía Que necesitabas boleto Ah, cabrón Ni yo Porque yo no traigo boleto, güey No, entonces puedes entrar ahorita Ah, va, va Pero, ¿por qué? ¿Dónde se conseguían los boletos o qué, carnal? Este, creo que le estaba regalando Ticketmaster o Coca-Cola Ah, ya, ya Y, este ¿Tú le estabas pidiendo el boleto? Sí ¿Y qué te decía la gente o qué? Pues que no traían El 90% yo creo que no traía boleto ¿Y te querían dar en la madre? Sí, pues muchas Un señor me dijo No, pues vete a informar bien Porque si no, este Te lo digo por tu bien Ah, cabrón Y yo así, güey Híjole No, pues estoy en Iztapalapu Oye, güey ¿Y tú has ido a todo el recorrido De la Copa del Mundo Aquí en la Ciudad de México? Ah, no Nada más estuve aquí Nada más aquí Aquí ayer y hoy ¿Y eres de aquí del barrio de Iztapalapu? ¿De dónde eres? No, yo soy de Xochimilco A huevo, carnal Este, ¿le quieres mandar un saludito Aquí a la banda que nos está viendo? Este, un saludo para todos Este, y soy Octavio El buen Octavio Y no sea groseros con el Octavio Nada más quiero poner el orden Aquí a poco, ¿no, mi carnal? Sí, ya Cábala, mi Octavio Siguete rifando, carnal Pues estamos aquí esperando A pasar a la fila de la Copa del Mundo No sé cuánto tarde la fila ¿Aproximadamente cuánto está tardando la fila, mi amigo, para pasar allá? Aproximadamente unos 15 minutos Ah, está rápida, ¿no? Sí Ayer me imagino que había muchísima gente Era domingo ¿Cuánto estaba tardando más o menos en pasar la raza? De 25 a 30 Ah, aún así rapidillo, ¿no? Sí Tienes como una idea O tienen el dato aproximado De cuánta gente vino ayer a Iztapalapa? Ayer arriba de 7000 personas Ah, no más Un chico, un chico de banda, ¿no? Todo Iztapalapa se dejó venir para acá Exacto ¿Eres de aquí del barrio? No, mi hermano Yo no soy de aquí ¿De dónde eres? Yo de la Cuauhtemoc Ah, güey, más fresón, ¿eh? Eres más fresón Yo te escucho a ver aquí Sale, carnalito Rifado, güey, cuídate Aquí estamos con mi carnal Bien futbolero Isaac Isaac, a huevo, mi Isaac ¿Esta es la original, va? ¿Pero la fuiste a conseguir piratita? No, la original A huevo, carnal ¿Qué tal, carnal? ¿Cómo andamos? Oye, güey ¿Qué sientes que haya venido a la Copa del Mundo aquí a Iztapalapa, güey? No, pues es un lujo, ¿no? Porque casi nunca venía Y ahora que esté acá Aquí no viene nadie, güey No viene nadie Cuando hay campaña Me llega a venir aquí alguien del gobierno Prometen, no cumplen Sí, güey, aquí sí cumplieron Y llegó la Copa del Mundo, carnal ¿Qué sentiste al verla de cerca, güey? No, está súper bien, ¿eh? Está padre Qué chingón, güey ¿Esperaste mucho para la foto? No, eso estuvo bien la dinámica O sea, el problema fue previo, ¿no? Porque no dieron difusión Pero ya ahorita ya está entrando Ya es rapidito Ah, huevo, qué chido, güey ¿Quieres mandar un saludo a la bandita Que nos ve por acá, carnal? Quiero mandarle saludos a mi hermana Andrea, Paulina Y a mi mamá Yolanda Vete, mi comadre aquí Desde ahora está esperando su foto Sí ¿De dónde me conoces, comadre? ¿De dónde? ¿Dónde me has visto? De YouTube ¿De dónde? ¿Cómo me llamo? Ah, nada más sé que eres de YouTube Aquí ya nada más nos Vamos a esperar a que nos dé una pulsera, mi May Y ya nos van a formar Para pasar ya directo A tomarnos la fotito Hay bastante gente A pesar de ser lunes Por la tarde, güey Me imagino que ayer estaba hasta la madre Que fue domingo familiar Pero ya cada vez estamos más cerca De la tan deseada Copa del Mundo Vamos a darle, mis santos Ahí está Y tiene tu código QR Ah, ¿este para qué sirve, comadre? El código QR Este, dentro de las instalaciones Te toman fotografías y videos Y las guardas aquí Y con tu celular las descargas Ah, mira La pura tecnología nos alcanzó Estamos en el futuro, mis santos No, pues altísima Altísima buena forma De invertir su dinero, ¿no? De Coca-Cola, güey Bandita, pues al parecer Aquí vamos a estar formados Aproximadamente 10, 15 minutillos No va a pasar mucho Ya estando adentro Les compartimos más de esta experiencia Pero mientras Los dejamos con un corte comercial Para que usted vaya a disfrutar De el especial Concertificado de humildad El primero grabado en la calle En todo el mundo Y el primero grabado En Iztapalapa, mis maiz Vayan a verlo Eso es, güey Para los que no sepan El mototaxi es una moto abonera, güey Una moto de abonero, mi maiz Que atrás tiene amarrada Una herrería, güey Forrada de ule cristal, mi maiz Y tiene tablitas Para que te sientes, güey Y ahí vas, güey En el mototaxi Bien a gusto, güey Acá pasando todos los baches Y hay otro que es El bicitaxi Que para la banda Que no sabe Esto es lo mismo Que el mototaxi Nada más que Mientras vas de pasajero Estás viendo Cómo se esclaviza La persona que está manejando Lo ves esclavizar Nada más que está así 8 kilómetros por hora A ver, jefa ¿El Yishua? God Yishua God Yishua Ay, güey Nombre extranjero y todo ¿De dónde eres, carnal? De aquí, de México ¿De México? Ah, güey ¿De qué parte de Iztapalapa? Sí ¿Y qué? Tú vienes acá bien elegante Para la Copa del Mundo Dijiste ¿Vas a la Copa del Mundo de Iztapalapa? Sí Le pongo mis mejores prendas ¿No? Eso es todo ¿Estás muy emocionado Por verla aquí de cerca? Sí Sí, estoy muy emocionado Así se ve, mi carnal ¿A qué equipo le vas? A México Ah, güey ¿Y cuál es tu pronóstico Para México en este Mundial, mi carnal? Que gane Que gane Que es lo ideal, ¿no? Sí ¿Cuántos va a quedar contra Argentina? Cuatro ¿Cuatro qué? Cuatro a cero Cuatro a cinco Dice 4-0 Messi no va a meter ni uno Messi no Parece que ni va a jugar Ni uno A huevo, carnal Eso es todo ¿Y aquí de México ¿Le vas a algún equipo? A Monterrey Ah, Monterrey, güey Es el primo que se le viene a la mente Dice mi carnal A Monterrey como el señor Barriga Monterrey Monterrey Eso es todo, carnal Qué chido, ¿eh? Pues mira, aquí mi carnal Derrochando ¿Cómo? ¿Gadioshua te llamas? Gadioshua Gadioshua Acá derrochando la elegancia En Iztapalapa Para recibir a la Copa del Mundo Va nada más Va nada más, carnal Eso es todo, ¿eh? Cuídate, carnal Ya están las reglas dadas Que podemos pasar Pero no pegarle al balón Solo verlo y no pegarle Vamos a tratar de pasar A romper las reglas Aquí está una sala Que simula un avión Vamos a sentarnos aquí Como si fuéramos a volar Mi buen pap Yo creo que estos asientos Están mejores que los aviones De Viva Aerobus Y de Volaris Está mucho más cómodo, güey Aquí, como podemos ver Son varias actividades Esta que simula un avión La otra que es un balón Que está colgando Y no puedes tocar Pues, previo a la Copa del Mundo Como pueden ver Aquí hay actividades Muy piteras Bastante rizas Pero sirven para pendejear En lo que pasa A estar cerca de la Copa del Mundo Yo voy a echarme aquí Una pestañita Con el Pablo Uchón En lo que pasamos ¿Cómo andas aquí? ¿De dónde vienes, güey? De aquí, de por donde tú ves atrás, güey Ah, mira, sabes mis datos, güey En la unidad ¿Sabes mis datos? No, pues ya revelaste la información ¿Qué sientes de venir a ver aquí La Copa del Mundo, carnal? Se siente chingón Se siente chingón A mí me late este asunto Soy pambolero hasta de corazón ¿A qué? ¿A qué tipo le vas? Al poderosísimo y único equipo Del mundo mundial El Guadalajara A las chivas A las chivas rayas Sí Te tocó, te tocó Me la temporada hoy, pero Gacho, gacho, güey Está sufriendo Te tocó sufrir Sí, nada más verlo desde la tele ya A huevo, carnalito Fíjate chido Ya vamos a pasar aquí a la Copa del Mundo Pero ya nos hicimos compañía aquí En el vuelo En el vuelo de Coca-Cola ¿Estás emocionado de ver La Copa del Mundo, mi amigo? Sí, ya tiene cuatro años Que no la veo Ese Ah, la vez pasada la viste Pues no, no la vi A huevo No era campán del fútbol En ese momento A huevo ¿Y ahorita qué equipo le vas, carnal? Pues a ninguno De la Liga Mx en sí No veo ningún equipo ¿Del extranjero? ¿Tampoco? Pues sí El PSG, tal vez Ah, pues más parisino, mi carnal ¿Y cuál es tu pronóstico Para este Mundial, carnal? Pues yo creo que va a ganar Pues yo creo que Alemania ¿Alemania? Alemania ¿A México qué tal le va? Yo creo que a semifinales Ah, ojalá Ojalá le augura Un buen futuro Según tus pronósticos, carnal Sí ¿Cardes chido? ¿Quieres mandarle saludos a la banda? Saludos a mi hermana Y a mi mamá Aquí está un poco más amplio Mis santos Como puedes ver Hay un futbolito bastante largo De bastantes personas Aquí es donde debe estar Toda esa onda De tomarte tu foto Para el álbum Panini Y ese cotorreo Aquí hay una actividad De los compitos Que están presionando los balones Aquí vamos a pasar Esta actividad Que estoy bastante lento Para ver cuántos puntos obtenemos Mi mai Oye mi amigo ¿Nos podrías explicar En qué consiste esta dinámica Por favor? Va iluminándose los balones En cuanto se iluminan Es el que aprietas Ah, huevo Tienes que sumar puntos ¿Y cuántos puntos tienes que sumar? Es hasta los que llegues La mayoría ha llegado a 27 27 es el máximo Que han hecho 27 puntos ¿Y te ganas algo? Nada más para sentirte bien verga Es para la emoción A huevo Yo tuve más que todos A ver, vamos a ver ¿Qué tal nos va? Va a ser Ahorita cuando llegue la cuenta De 5 al 1 Empiezas Ahí van a ver mi agilidad Mis mai Ahí ayúdame De ese lado Ayúdame De ese lado Ayúdame 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 Ya me cansé Mis santos Ay más o menos Más o menos A huevo Vamos por una cheve Que ya me cansé Mis santos Vamos a aquí He echado una retita Yo me voy con el Chuchín El Pabst El Aldors Y el Santos A ver quien nos reta Un gol del futbolito Vente toda tu bandita de coca Para que juguemos Vente Pabst A huevo A huevo A huevo Nos llevamos la copa del mundo señores Le ganamos al equipo coca cola A ver va Que me vas a tatuar comadre Yo quiero una mariposa monarca aquí A ver como está la dinámica aquí comadre Mira te comento Son tatuajes Este Para el mundial Bueno para la copa perdón Ah va Son retos que tienes que hacer Ajá Por ejemplo Si la selección mexicana gana Si ganamos uno Mis gustos culposos Ah cabrón va va Si ganamos una fiesta Son varios retos que puedes hacer A ver a ver Yo me comprometo Que en el tatuaje Que es lo que voy a pagar Digamos Ajá En caso de que lleguen ganar En caso de que lleguen Ojalá que sí Ojalá que sí comadre A ver Si ganamos ¿Dónde sería tu tatuaje de grisa? Eh ¿Se bala aquí en la cara de Cholo? En la frente Tengo un chico de frente Si me cabe ¿Qué haría? A ver Vamos Una nalga Frente o nalga Jajaja Cállase el brazo Va va del brazo Aquí dice Dejo retos por seis meses Ganamos Se empieza a correr Me rapo la cabeza ¿Cómo ves? Uy Las rodas Va A ver Ahí cabrón Ahí está Ya Ahí está Ya la cago Ah ¿Me ayudas a secarle? Va va Si La selección mexicana Es campeona del mundo Me voy a rapar Listo Ahí está Va comadre Sin favor ni nada Ah dura una semana Ah no manches Bueno si no te bañas Te dura Como quince días Yo creo Como quince días Va 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 Pues gracias De aquí hasta el mundial Me tiene que durar No me voy a bañar Por favor Va comadre ¿Le quieres mandar saludos A la banda que nos ve? Ah si Le mando saludos A mi familia Y a mi novio Ah güey Eso es todo eh Cuídense banda Vamos a seguirle Gracias Qué chido Mira mis antes Aquí el Pablo y Chon También se tatuó Si güey Si ganamos Me rapo la cabeza Si todavía no ganan ¿Por qué se me suena rapar? También ni ganan Para traerlo tranquilo A ver Aquí estamos los cinco Un penal cada quien El que lo meta A donde tiene que ir Le invitamos todos Una chelita Un chesco ¿No? ¿Va? Vamos Vamos Aceptado Véngase Está ahí Para todos ustedes Desde el manchón penal El pelón macana Se perfila Tiro Va cerca 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 el pelón Chasar voy yo Vamos a ver Qué tal nos va No Malo Malo Vas al dogs A ver qué tal Le va el buen al dogs Ahí está Se perfila Con pierna derecha Al menos estilo de David No Eche viejo Desganado Si no tenías ganas No te formes carnal A ver el chuchín Él es güey Juega de media punta En la otra güey Igual Nos vinimos a dar puras lástimas Ni un gol Ni un gol Vamos a seguirle A ver qué nos toca por allá Aquí mis santos Vamos a ver las actividades Que estaba esperando A tomar nuestra foto De Panini Para ponerlos En esta primera página Del álbum Mi mai Vénganse para acá Y a tomar nuestra fotito A ver cuál es el procedimiento Y cuál es el proceso Para poder tomar nuestra fotito Se tienen que formar Les vamos a tomar la foto Se esperan unos 5 minutitos Más o menos Va Y les entregamos Tu foto impresa A ver Este ya está re guapo Este pelado Y estas son las que ya nos recogieron O qué Sí No Este señor Este señor Está bien amargado El señor le ponen los cuernos Bien sabroso Está bien triste A ver otra Otra más Aquí se ve la felicidad Hay un hombre alegre Entonces ahorita nos formamos Y esa es la que viene Con la medida exacta Para pegarla en el álbum Es correcto Sí Está en la contraportada De su álbum En la parte de Mi Panini Bueno Mi Panini Ahí la van a encontrar Y aún así Les regalamos 8 más Ah cabrón Eso es todo Comadre Muchas gracias Y vamos a formarnos Para tomarnos la foto Mi mai Vean un galanazo Un galanazo Muchos delincuentes Se viene Se viene delincuentes Ya vamos a pasar A tomar la foto Con la Copa del Mundo Es algo que De niño me hubiera emocionado Bastante Venir a ver la Copa del Mundo Y nunca iba a imaginar Que iban a llegar aquí A Iztapalapa Cada vez Cada vez pasan cosas más chingadas En Iztapalapa Una de ellas Un especial con certificado Que se acaba de salir a YouTube Que espero ya lo hayan visto Abajo de eso Abajo de ese acontecimiento Tan importante Está la visita De la Copa del Mundo ¿Ya podemos pasar comadre? Muchas gracias Muchas gracias Vamos aquí mis actos ¿No tienes Pepsi manita? ¿No? ¿Red Cola? ¿No? De hablar De llevar la coquita Vamos Gracias Gracias comadre Vamos a Estamos aquí Muy cerca De pasar a ver La Copita del Mundo A ver que Este Cuáles son las impresiones ¿No? Aquí estamos a punto De pasar a ver La Copa del Mundo A mi mai Yo me imaginaba La gente más extasiada En la fila Pero se nota Que no hay tanta Tanta alegría Pero ya están aquí A punto de tomarse la foto Pues ya se ponen contentos O lo fingen al menos Para que salga bonita la foto ¿No mi mai? Mi carnal Aquí nos están explicando Que hay como tres cuartos Donde se van a ver La Copa del Mundo Son tres secciones diferentes La Copa está en medio Y la Copa se ve De las distintas filas Que vienen allá Exacto Oye A gente de novedad Tú sabes Información Si es la Copa del Mundo Original Sí Es la original Es una réplica Que nos mandan para acá No, no, no Solo hay una Copa original Es la que van rolando A cada campeón Exacto Y si es la original Completamente original La original Y llegó aquí a Iztapalapa La primera vez que viene a Iztapalapa ¿Tú eres de aquí carnal? ¿O de dónde eres? No, no, no Yo soy de Panty Ah, de Panty Igual del mero barriazote Ok Y tú estás aquí cuidando Que no haya desorden En todas estas motos ¿No? Así es Vamos a pasarle A ver, vete Se ve perra, eh A ver quién se lleva Esta Copa del Mundo En este mundial Que nos espera En Qatar Ojalá sea México Pero la verdad La veo muy pelada Ya nos pasamos a retirar Porque hay bastante gente esperando Vamos para afuera Bandita, pues ya salimos De esta experiencia Y ya voy a recoger Mis estampas de Panini Mira, mis santos Es la que voy a pegar En la primera página del álbum Y solo voy a utilizar Una, las otras ocho Las voy a estar vendiendo La de La de Messi Yo vi que le estaban dando A 600 baros Esta, denme un 300 Escríbanme por mensaje Y ahí les voy a mandar Esta de mi Panini Pero péguenle A la selección mexicana Solo si me lo prometen Que la voy a pegar A la selección mexicana Que quitan a Punes Mori Y me ponen a mí ahí Solo así Me mandan fotos Y solo así se las voy a regalar Mis maes O a vender No, a vender Dependiendo ahí Al mejor postor Al Benze Martin Al Benze Martin Al mejor el postor Se va a ir Esta estampona Mis maes Una de las mejores dinámicas Que tiene esta Copa del Mundo Que ya Hoy se va Hoy se va de aquí De Estapalapa A huevo mi maes Y se va escoltada Por esas Suburban Que están ahí Cuidas más a la Copa del Mundo Que a la jefa de gobierno Clara Clara Brugada Llega en una combi Mi maes En una En una panel No tiene ni ventanas Como inmigrante La traen en una panel Pero la Copa del Mundo Cuatro Suburban Para escoltarla Mi maes Es un trofeo Muy cotizado Y muy codiciado Por todos los aficionados Del fútbol Y por todos los equipos Del mundo Así que tiene que haber Bastante seguridad Porque aparte Viene Estapalapa Esa Copa del Mundo Ustedes no saben Pero va a pasar Por la Vicente Guerrero Va a pasar por Ermita Va a pasar por Santa Marta Y la tienen que ir Escoltando a huevo Con varias camionetas Si no Un convoy armado Se les va a cerrar Y se las pueden Se las pueden Quitar Uno de esos Policías De esos judiciales Con tenis Que se les conoce Que pueden llegar A quitarle Esa Copa del Mundo Pero ahorita Ya la van escoltando Con una Suburban Mi maes Bandita Pues nosotros Ya nos pasamos A retirar De esta experiencia De la Copa del Mundo Que es una Experiencia express La neta dura muy poquito De forma Bastante tiempo Para llegar Solo unos segundos Y tomarte Una foto Con una vitrina En la que de fondo Se ve la Copa Es muy fugaz Pero por eso Te ponen tantas dinámicas Para que sientas Que valiera la pena Haber venido para acá Es la primera vez Que está la Copa del Mundo En Iztapalapa Viene bastante escoltada Por todas esas camionetas Que están ahí Como le habíamos dicho Y como no Si esa Copa del Mundo Ha de valer Lo mismo que toda Iztapalapa Mi maes Nosotros ya nos pasamos A retirar Ya me voy con mis estampitas Que vamos a estar vendiendo A 350 Ahí escríbanme Por mensaje al Santos La Copa del Mundo Visitó por primera vez En la historia Iztapalapa Y ojalá Salga de aquí Y llegue al mundial Porque si no Mi maes Ahí la van a interceptar En la avenida Zaragoza La van a interceptar Igual y no llega Pero pues ya Ya ellos se arriesgaron Fue bajo su propio riesgo Pero aquí la bandita La Copa Iztapalapa O Copa del Mundo Iztapalapa Como le quieran poner Y a todos los que le pongan Ese hashtag Le vamos a dar corazón Como agradecimiento De que vieron el video completo Yo soy Loro Eliza Roraz Ahí está el compa Santos En la ingeniería Y nosotros nos pasamos A retirar Porque está haciendo Bastante calor Y vamos a ir por otra copa Pero ya no va a ser del mundo Va a ser otro tipo de copita Para ponernos hasta atrás La merita Una copa de estas ¡Gracias!